Número 5 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. 4 PC paquete 4 PCS y diferente organizador de cable de auriculares de los colores hacen que pueda organizador en dormitorio, oficina, gimnasio, transporte o cualquier otro lugar. Material de silicona Material de silicona de alta calidad hacen la seguridad soporte del cable del auricular. No tóxico, resistente a altas temperaturas, antideslizante y fácil de limpiar. Fácil de usar es fácil abrir y cerrar el administrador de cables de los audífonos para diferentes tipos de cables y cables de carga. Solo necesita un botón de metal. Fácil de almacenar el tamaño es de aproximadamente 2x2, 4 pulgadas, compacto y flexible, cómodo de transportar, que es fácil de guardar en bolsillos, carteras o bolsos. Sin auriculares es un regalo perfecto para niños, amigos y familiares, pero tenga en cuenta que los auriculares no están incluidos. Número 4 El producto es de una gran calidad, suave por dentro, rígido y fuerte por fuera. Unos auriculares que quepan van a estar bien protegidos. Sin embargo, tuve que devolver la funda porque la medida de espesor que se indica no es correcta, siendo bastante menor. Número 3 Yo la uso para guardar dos pares de auriculares que casi siempre llevo en la mochila, para que así no vayan sueltos ni se rompan. Es como dos conchas de plástico unidas por la gremallera, suave al tacto por fuera. Tiene una pequeña malla por dentro a modo de bolsillo y está algo acolchado el interior. Número 2 Tengo unos auriculares JVCA de 990 del año 1988 que todavía suenan de maravilla, y me daba bastante pena tenerlos en una bolsa de tela, con el cable mal enrollado. Busqué varias carcasas y todas las que encontraba eran pequeñas para estos auriculares, que son bastante grandes. Por fin me decidí por esta porque ya había comprado otro artículo de esta marca, una bolsa para la cámara fotográfica, y me había dado muy buen resultado. No puedo estar más contento con la elección. La carcasa es bonita, con un diseño en forma de cuña que queda mucho más bonito que el típico cuadrado o redondo. Y el interior, con esa especie de cruz en el centro, permite albergar auriculares de diferentes tamaños, dentro de lo que son auriculares grandes. Los materiales, tanto exterior como interior, se notan de calidad, y muy agradables al tacto. Pero lo mejor ha venido cuando he metido los JVC dentro. Parece que la carcasa está hecha a... Número 1 El estuche tiene un diseño profesional, y se adapta perfectamente a su Sony WH-CH510. El estuche rígido está hecho de material EVA y resiste el agua, los golpes y el polvo. Entretenimiento interno de calidad superior para una excelente amortiguación. La robusta correa de transporte facilita el transporte. Se entrega con un bolsillo de malla para cables y otros pequeños accesorios. Hay una almohadilla de esponja entre la bolsa de malla y el casco. Evite que sus auriculares se rayen con cables durante el transporte. Reembolso del 100% si la carcasa no es compatible con su dispositivo. La venta es solo el caso. El dispositivo y los accesorios no están incluidos. El dispositivo y los accesorios no están desarrollando las archivos de malla. El dispositivo y los accesorios no están disponibles. ¡Gracias!